La vida es un misterio Déjame subir el video que estaban chingando mucho de aquel lado Laigo camioneta grande, ¿y qué pedo? ¿Sí sabes cómo se abren los clóset, mi rey? Así, mira Y así se cierran Con todo respeto ¿Qué está de pillar, pinche viejo caliente? ¿Cómo están? Ay, qué bueno, te den un pinche pendiente No dormía de la mortificación Era nomás, ¿eh? Pues cómo no nomás a chinflar, pinche viejo, con la chingadera que vienes Una de pantorrilla de brazo del loco Valdés El río, su vacinta y todo Tú qué pinche... Pinche co...